Bien, pues la receta para hoy va a ser súper sencilla, es muslos de pollo. Tengo aquí muslos de pollo con coles de bruselas, cebolla. Para marinar lo que es el pollo vamos a necesitar salsa de soya, romero, este es el romero, romero pues fresco, pimienta, un poco de miel de maple. Bueno, en sí fueron cucharadas, una cucharada de miel de maple, dos cucharadas de dos a tres cucharadas de salsa de soya y también una cucharada de mostaza. Le agregamos tres ajos machacados o picados, yo utilizo este aparatito para machacar los ajos, bueno pueden utilizar ustedes también. Y le ponemos un poco de sal y pimienta, eso es todo. No sal no, perdón, porque ya la salsa de soya ya tiene sal. Y las coles de bruselas se tienen que marinar un poquito con aceite de oliva, sal, pimienta y lo que son la cebolla morada se va a cortar como en cubos así de este tamaño. Ya nada más se envuelven y encima se van a poner, se va, tiene que poner el pollo y se va a hornear a 350 grados Fahrenheit por aproximadamente de 40 a 50 minutos. Así que así se ve antes y ahorita les voy a pasar la vista de cómo se ve después. Es el tiempo que necesitábamos para que se cocinará, se asara nuestro pollo. Y miren, tiene una textura suave porque lo tapamos con el aluminio, pero también debo mencionarles que la verdura quedó bien cocida. Sobre todo las coles de bruselas tienen que estar bien cociditas. A ver si se enfoca aquí, más o menos, ahí está. Estas son las coles de bruselas, queda muy rica. Ya lo probó mi esposo, sí, el probadín, porque siempre pongo a mis comensales a probar porque son los principales de la casa. Queda muy rico, la verdad. Ya nada más estoy esperando que se termine de cocinar nuestro arroz. Es un arroz como una morisqueta. Lo único que le pongo es lo siguiente, una taza de arroz blanco. Puede ser el arroz que ustedes quieran, pero a mí mi preferencia sea el arroz blanco porque en casa les gusta el arroz blanco. Con una taza o una botellita, más o menos son como medio litro de agua. Sí, una taza de arroz blanco previamente lavado y que se le quite esa agüita blanca. Y ya posteriormente lo vamos a poner con un litro, medio litro de agua a cocinarse con fuego medio. Le ponemos sal, un poquito de pollo o lo que ustedes quieran. Nada más le pueden poner la sal y el limón y listo. Queda nuestra morisqueta muy sabrosa con la cual vamos a acompañar este platillo. Que posteriormente les voy a enseñar una foto, claro, una foto o un pequeño preview de lo que es el plato servido. Así que espero que les haya gustado. Recuerden comentar, calificar este video, compartirlo en sus redes sociales. Y agradezco a toda la gente que ha estado llegando a este canal para suscribirse, para comentar, para brindarme su apoyo de alguna manera. Ya sea con todas las actividades que se pueden hacer en el YouTube. Tanto darle like al video, compartirlo, comentarlo. Pues también igual los comentarios sean buenos o malos, son bienvenidos porque de todo se aprende. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y a los nuevos suscriptores. Y bueno, aquí los dejo con esta pequeña vista de lo que ya está cocinado nuestro pollo. Nuestro, más bien asado, ¿verdad? Así que nos vemos en la próxima y muchísimas gracias. Recuerden que van a estar los datos abajo en la descripción del video y en mi blog. En estrescreativo.com Allá los espero. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo en Estres Creativo. Mi nombre es Lidia Zúñiga. Hasta la próxima. Bye.